Esto que se echó a andar no se va a detener. Un documental de Epic Menio y Barra que nos muestra la grandeza de la cultura maya y la importancia de la construcción del Tren Maya para las comunidades del sureste. La política es pensamiento y es acción, pero cuando se transforma, lo fundamental es la acción. Les garantizo que por amor a México no vamos a fallar. Estamos tratando con algo que se pretende conservar para muchas generaciones. Es la obra constructiva más importante del mundo. Tren Maya. Justicia y bienestar para el sureste. Capítulo 1. Mar adentro. De Palenque a Cancún. Estreno domingo, 16.30 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes.